¿Cuánto tiene de volumen corriente? Es, pónganselo a 4 el volumen corriente, 4 por kilo. Es una ventilación completamente protectora. Obviamente estamos con volumen corriente alto. ¿Se puede permitirle volumen corriente alto no más de 8 en un paciente que tiene menos de 12 de poder ventilatorio, menos de 27? Pásame el ventilador, por favor. Ponme el ventilador, la pantalla del ventilador. ¿Cuánto le corrigieron el volumen corriente? Creo que nada. 424, hay que bajar ese volumen corriente. ¿Le pueden bajar a, la presión inspiratoria se la bajan a 7, por favor? Muy bien. ¿Podríamos ponerle si ya se, todavía no? No, no ha bajado la presión por inspiratoria. Es que apenas va, bueno. ¿Ya lo tienen aceptado? ¿Sí cambió? Sí, ya está. Ya está ahí. Ahí está. Ahora, una vez que alguien se mete con el botón de volumen corriente o el de pip, ustedes están obligados a volver a apretar el botón de presión meseta al minuto de sus cambios. ¿Podríamos apretar el botón de presión meseta? ¿Cuál es el botón más importante del ventilador? Bueno, ahora... Ahora, ahora préstame el micrófono tantito. Ahora ya se dieron cuenta que... Perdón, ahí vamos. Este me lo quiere quitar a mí. No, no, no. Ya tenemos 291 de presión volumen corriente. Pero ahora vean ustedes que el latido de la onda de pulso ya se transmite más. Y la meseta bajó a 12. Ahora, vamos, vámonos más abajo. Lo que yo decía es que estaba su ventilador funcionando mal. 5 de presión inspiratoria. Bájenle más a la presión pico. A la presión. Esto es muy básico. También otra cosa que tenemos que ver es el CO2. Ahorita vamos a poner el camógrafo. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. No se desaspere, doctor Carlos. Lo bajamos a 5 y ya está en 190. Le subió la pica. No. No nos subió. La escala es la que hay que variar. No, pero la pica en total está en 11. Está en 11. Vamos a ver la onda de pulso. Una cosa es la onda de pulso y otra cosa es la presión intracraniana. Ahí va, papá. Entonces. Es que le están poniendo, ahorita le están poniendo el catéter de PIC del otro lado. Se le va a poner una sonda de foley y vamos a crear una hematoma del otro lado. Eso para mí es lo más importante del catéter de PIC. Si alguien no tiene variabilidad de presión de pulso o no tiene variabilidad de presión intracraniana, eso son muy malas noticias. ¿Por qué tenía variabilidad en la presión en la onda del pulso? Porque el volumen corriente estaba muy alto. Se transmitía muy alto arriba de la cabeza. Eso es lo que yo te quería dar a entender. Estaba mal el volumen corriente del paciente. Si se transmite muy alto, está duro ese pulmón. No debe de tener el flujo venoso hacia abajo. Gracias. 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 Gracias.